¡Paraguay! ¡No hay a dónde ir! ¡Ríndete ahora mismo! ¡Argentina tiene razón! ¡Tú perdiste esta guerra! ¿Estás subestimando a Solano López? ¡El gran Solano López nunca se rinde! ¡Paraguay! ¡Mira! ¡Somos tres contra uno! ¡Y Brasil ya lo parece muy feliz! ¡Entonces es hora de usar mi arma secreta! ¡Arma secreta! ¡Todas las mujeres y niños ven a luchar por defender a Gran Solano López! ¡Dios mío! ¡Es esta tu arma secreta! ¡Mujeres y niños! ¡Ah! ¡No me siento bien peleando con mujeres y niños! ¡Ah! ¡Yo tampoco! ¡Y hay ordenado a mis soldados que regresen a casa! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo también! ¡No más ataques! ¡Ah! ¡Genial! ¡Por fin ha todo terminado! ¡No es así, Brasil! ¡Brasil! ¡Ay, demonios! ¡Tú me echó con cara errado, seu Zé Ruela! ¡Brasil! ¡Para! ¡Estás luchando contra mujeres y niños! ¡Está explicado por que está tão difícil de acertar! ¡Esas crenças são muito baixinhas! ¡Brasil! ¡Por favor! ¡Esto ya es un massacre! ¡Verdad, Brasil! ¡Todo Paraguay ya ha sido dizimado! ¡Aquí yo no dejo trabajo en la metad de noo, Argentina! ¡Só paro cuando admitir que Solano López perdeu a guerra! ¡Vamos, Paraguay! ¡Dile que te rinde! ¡El gran... ¡El gran Solano López! ¡El gran Solano López! ¡El gran Solano López te destrozará!